hola desde que descubrí en murcia la bicicleta el marinero y la marinera que he querido hacer esta receta vamos a ello lo primero que hacemos es poner a hervir las patatas también las podríamos haber hecho al vapor pero esta vez he decidido hacerlas así mientras se cuecen pelamos la zanahoria podéis poner una grande o un par pequeñas y una vez pelada la rayamos y ahora vamos a añadir un poquito de vinagre para que no se nos oxide la reservamos y ahora vamos a hacer la mayonesa vamos a necesitar huevo en esta ocasión voy a poner un poco de perejil sal y pimienta y el aceite de girasol en el vaso de la batidora ponemos el huevo la ramita de perejil salpimentamos un chorrito de vinagre y por último el aceite de girasol batimos del fondo hacia arriba y si la queréis más espesa pues añadís más aceite también las reservamos y ahora vamos a poner los huevos a cocer aprovechamos que tenemos el agua hirviendo de las patatas y los dejamos 10 minutos pasado ese tiempo los pelamos y los rayamos una vez rayados también los reservamos y vamos ya a retirar las patatas que ya están bien cocidas para que sea más fácil pelarlas las vamos a poner en un bol con agua con hielo después las pelamos y las ponemos en un bol grande para triturarlas podéis hacer un puré que tenga trozos más grandes o más pequeños en función de cómo os guste más después añadimos el huevo duro la zanahoria vamos a añadir también bonito en aceite y por último la mayonesa lo mezclamos bien hasta que quede una mezcla homogénea y ahora vamos a montar las tapas la gracia de utilizar una rosquilla es que no necesitas cubiertos dejas una puntita para que se pueda coger con las manos y en el resto se pone una buena montaña de ensaladilla tenemos una bicicleta que sin anchoa ni boquerón un marinero que es con boquerón y por último mi preferida una marinera con anchoa bueno espero que os haya gustado un abrazo hasta luego espero que os haya gustado un abrazo hasta luego Gracias.